Con una ceremonia cívica, San Antonio La Isla celebró 173 años de municipalidad. Hoy recordamos a las mujeres y hombres que forjaron esta tierra, mujeres y hombres que han hecho posible el desarrollo del municipio de San Antonio La Isla. Han sido muchos años de esfuerzo compartidos por generaciones en el afán de construir cada vez un municipio más fuerte y próspero. Durante este evento, la alcaldesa Lisette Sandoval hizo un llamado a los ciudadanos a unir esfuerzos para hacer de este municipio un lugar más digno para vivir. Los invito a que pese a las diferencias de pensamiento, de personalidades, de carácter e incluso de prioridades, no perdamos de vista la maravillosa oportunidad que tenemos en este momento de hacer de nuestra casa un mejor espacio para todos. Cualquier desafío se volverá menos si trabajamos en unidad, por lo que hago extensiva la invitación a la ciudadanía, a los vecinos, para que también sean parte activa de la vida pública y de las responsabilidades de todas y de todos. Acompañada por su cabildo, así como por José Juan Mondragón, representante del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, también destacó el orgullo de pertenecer a esta tierra de cultura y tradiciones, por lo que invitó a los islenses a redoblar esfuerzos para que gobierne la paz, la tranquilidad y la equidad. Nos invito a que en este cumpleaños ofrezcamos nuestro corazón y nuestra mente para construir un mejor municipio, una tierra de la que se sientan orgullosos nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. 173 años pueden ser mucho y es mucho lo que se ha logrado en ese tiempo, pero 173 años es poco si miramos hacia el horizonte y vislumbramos todo, todo lo que podemos alcanzar y todo lo bueno que nos tiene preparado el destino. Teburbana Noticias